No, no, no pidió ningún permiso, ya no importa, ya, sí, estamos grabando la clase, bien, entonces, bien, muéstrame un poquito qué es lo que pudiste trabajar, de lo que vimos, la postura del arco, los ejercicios con el arco, yo de todas maneras tengo harto material que escaneé, y lo tengo escaneado para mandarle material, porque el material que compramos todavía no llega, porque lo mandan de Alemania, entonces se va a demorar en llegar. Ya, he practicado la cosa de la arañita. Ya, a ver, ¿cómo anduvo eso? Bien, acuérdate que el dedito redondito, este redondito, eso, bien, sin apurarse, sin apurarse, no es necesario, solamente, igual que cuando uno hace gimnasia en el colegio, no hay que apurarse, sino que hacer los movimientos lo más precisos posible. Bien, 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 bien. También ha hecho la del pajarito. Ya, a ver. Bien. Ya. École. Afírmalo de verdad, porque acuérdate que primero hay que generar fuerza en la mano, ¿ya? Entonces, si tú haces así, es porque te pesa mucho el arco todavía, ¿ya? Entonces, tratemos de aplanar un poquito acá. Eso. Muy bien. Muy bien, porque además, el violín va puesto acá, pues, entonces, perfectamente podemos apoyarnos acá, ¿ves? Sí. Ya, bien. Ya, bien. A ver, muéstrame un poquito tu postura con el violín. Quiero ver eso. Quiero ver cómo va la postura. Ya, apóyate bien. Eso. Y acuérdate, tu mano como una garrita, como una manito de gato. Ya. Eso. Muy bien. Excelente. Ahí está súper bien. Ya. ¿Y qué otra cosa hablamos del tema de la postura del codo, te acuerdas? Que no podemos estar así en la cuerda sol, ¿verdad? Depende de la cuerda. Por ejemplo, sol es como el codo más levantado. Claro. Exactamente. Entonces, vamos a hacer esto. Cuerda sol. Cuerda re. Cuerda la. Cuerda mi. Y de vuelta. Eso. Y nos vamos a mover con el codo. ¿Ya? No vamos a hacer como desde acá. Sino que es el codo el que nos mueve. Como un timón de barco. École. Así. Entonces, hay un ejercicio que yo te lo voy a mostrar. No te voy a compartir pantalla. Sino que te lo voy a mostrar directo del libro. Porque va a ser algo que te voy a mandar después. No. Te lo voy a mostrar del iPad. Vamos a ver que lo escaneé todo el día en la mañana. Estaba escaneando ahí como loca. Este. Mira. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba de moverse como un árbol? Sí. Ahí está. École. Eso. ¿Ya? Eso es movimiento como con el viento. Un árbol con el viento. Eso es lo que yo les decía. ¿Ya? Y. Es como para relajarlo, ¿no? Es para usar el peso corporal. Hacia distintos lados. Acuérdate que uno no puede estar apoyada siempre en un lado porque se te va a cansar ese lado. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? ¿Ya? Tú vas a tener igual todo este material porque yo te lo voy a mandar. Este está todo en alemán ya, pero igual se entiende. Yo te lo puedo traducir también. El movimiento de tu brazo izquierdo es igual que el movimiento que el derecho. ¿Ya? Es como un... ¿Cómo se llama? ¿Reloj? Un reloj de péndula. Justamente. Entonces, quiero que te pongas tu violín bien puesto, con la mano bien puesta. ¿Ya? Y vamos a hacer esto. Este brazo hace esto. ¿Ya? Para tocar en la cuerda sol. Estamos con el piezo hacia adentro, ¿verdad? La cuerda re, la cuerda la y la cuerda mi. Eso. Para adentro y para afuera. Para adentro y para afuera. ¡Ecole! Justamente. Ese es el movimiento. Al revés. Mira, justo lo estabais haciendo bien. Métete a la cuerda sol con la mano izquierda. Eso. Y ahora vamos a ir a la cuerda mi. Eso. Van en la misma descripción. Imagínate que tus brazos son un péndulo. De un reloj. Cucú. Eso. ¡Ecole! ¿Ya? Muy bien. Ya. ¿Y qué hablamos de la mano izquierda? La postura de la mano izquierda. Que uno cuando levanta la mano. Así. Así mismo, pero como que la atornilla. Claro. Como una. Eso. Muy bien. Sin hacer la muñeca así, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y para eso también tengo una hoja. Un dibujo especial. Y lo vas a ver. Yo te lo voy a mandar. Está. Y mismito. Este mismo libro. Está. Mira. Espérate. Pasando a un tema anterior. La tomada del arco. ¿Te acuerdas que yo les decía que era como una cuevita de ratón? Sí. Ahí está. ¿Ves? Entonces tú puedes tener, puedes armarte un peluchito, un ratoncito chiquitito. O alguna pelotita. Que tú quieras hacerle como una casita. Y esa es la casita. Tu mano. Para no apoyar. Para no apretar. ¿Ya? Esto. Déjame encontrarlo. Aquí no está. Tiene que estar en el otro. Tiene que estar en el que sigue. Acá está. Ahí dice. Exactamente. El primer ejemplo está malo. El segundo ejemplo está bien. ¿Y te acuerdas que yo te dije que era como una casita de un gnomo? Sí. ¿Ya? Y que si se hace así, él no me muere. Ah, sí. Justamente. Justamente. ¿Ya? Entonces yo todo este método, que es este libro. Este. Yo te lo voy a mandar entero y lo vamos a ir viendo clase a clase. ¿Ya? Ya. Que tiene un montón de cosas. Tiene como afinar el instrumento. ¿Ya? Este libro viene con un CD. Pero el CD que yo tengo está malo. Porque lo compré hace muchos años y no sé qué pasó. Pero no importa. Tú, igual como ahora hay tantas aplicaciones en internet, puedes comparar cosas con tu mismo celular, con la afinación, con los afinadores y todo eso. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Te quería explicar un poquito lo que vas a ver en el libro. ¿Ya? Qué es lo que vamos a trabajar. ¿Te fijas? Ahí hay canciones que son como para acompañar los movimientos y cosas así. Por ejemplo, ahí está la canción del niño que sube y baja como con el ratoncito, ¿ves? Como para practicar los movimientos sin el arco. Tenemos acá también lo mismo. ¿Te fijas? Sí. ¿Te fijas? Son los movimientos del arco, pero sin el arco. ¿Cachai? Ahí se ve. Ahí. ¿Te fijas? En ese del niñito que tiene la mano da vuelta y hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? La muñeca hacia adelante y hacia atrás. Como un balancín. Acá también está lo que te explicaba yo del pajarito. ¿Ves que en la primera mano está así puesta arriba? Y luego se agarra. Y luego se agarra y el niño tiene la varilla tomada. ¿Ves? No está con el arco así en el aire. Porque en un principio cuando uno está prendiendo, la varilla es muy pesada. ¿Ya? Entonces es muy importante guardar cuidado en eso. ¿Ya? Ahí también está ese ejemplo. Que puedes verlo ahí fácilmente. ¿Verdad? ¿Ya? La mano siempre va un poquito inclinada hacia la izquierda. Si te fijas el niño primero, posa la mano como el pajarito o sus patitas. Y después la inclina un poquito hacia adelante. ¿Cachai? ¿Verdad? ¿Verdad? Y acá hay... ¡Guau! Acá hay varias cosas más. ¿Te fijas? El niño también practica. Si te fijas, él no toma el arco desde el principio. Lo toma más de arriba. ¿Por qué? Porque es más liviano. Ah... ¿Cachai? ¿No lo toma? ¿Te fijas que no lo toma del talón? No. Lo toma como más... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Claro. ¿Por ahí? ¿Te fijas que es más liviano? Sí. Bastante más liviano que aquí porque aquí es como contrapeso. Sí, pues justamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, haz el primer ejercicio. Primero vamos a ensayar mucho con el arco, ¿ya? Después le vamos a poner más temas con la mano izquierda. Eso. ¿Qué hace el ejercicio? Claro. Es más fácil, ¿no es cierto? Mantener la mano... Ahí se ve súper bien armadita. Si te fijas, te puedes mirar tú misma ahí en la pantalla. ¿Estás con computador? Sí. Ya, súper. Ahí está el otro, que es hacia un lado y hacia otro. Y ahí está ese como balancín, así para allá y para acá. Y está ese también. Que es como evitar la postura con tu mano izquierda, como si estuvieras en el violín. ¿Ya? Eso. Pero que la mano no esté acostada, acuérdate. Ahí. Ahí sí. Eso. Es muy importante que uno estudie sin el instrumento. ¿Ya? Para tener ciertas nociones que no sean... ¿Cómo se llama? Que no sean tan difíciles de hacer. ¿Ya? Es muy importante. Acá hay un ejemplo también en que tienes que tocar con un rollito de confort. Eso le puedes pedir ayuda a tu mamá. Es para pasar el arco derecho. Igual lo podemos hacer en la visita presencial. ¿Ya? ¿Ya? Lo podemos hacer. Pero igual sería importante que lo pudieran hacer ustedes. Le agarras una... Puede ser un cono de toalla nova. O un rollito de confort. Y lo amarras ahí en la... Lo amarras ahí en las cuerdas. Y es para pasar el arco derecho. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Y bueno. Eso. Yo te voy a... Te voy a mandar todo este material para que lo tengas y lo practiques. ¿Ya? Ya. Es súper importante. Bien. Entonces. Vamos a tratar de pasar el arco derechito por la cuerda. A ver. Vamos a ver primero eso. Quiero verte un poco más así como... Porque el otro día tuve una impresión, pero de grupo. Entonces. Es más difícil en realidad. Pero si los veo uno por uno. Es mucho mejor. Entonces. ¿Tú sabías hacer escala de sol mayor? ¿Cómo se mayora? Claro. Pero lo que vamos a hacer es esto. No rápido. No rápido. ¿Ya? Pero antes de hacer eso. Vas a... Primero cuidar que tu mano izquierda esté bien puesta. Tu arco esté bien puesto. ¿Ya? Acuérdate de no hacer eso. Sino que bajamos la mano. La bajamos. Eso. La subimos. Y la damos vuelta hacia adentro. Eso. ¿Ya? Esto se tiene que ver lo más recto posible. Eso. Eso está muy bien. Igual tú tienes la mano súper grande y los dedos súper largos. Entonces. Eso es muy bueno. ¿Ya? Bien. Entonces. Lo que vas a tratar de hacer es esto. Procurar que tu codo esté en la cuerda. Yo lo voy a hacer primero. ¿Ya? ¿Ya? Para mostrar. Te acomodas bien. Bien en la cuerda. Para que los dedos no estén tiesos. ¿Ya? Y tu codo. ¿Dónde va tu codo? Eso. Y el arco acuérdate que siempre va un poco de lado. Nunca va así de frente. ¿Ya? Lo voy a hacer yo. Cuidado. Cuidado con tu tomada de arco. Tú que te puedes ver ahí. Procura tener cuidado con tu tomada de arco. Yo lo voy a hacer primero. No se escucha. ¿No se escucha? No. En las primeras cuerdas se escuchaba como el inicio. Pero después no se escucha nada. Ya, espérate. Lo vamos a ver acá. Espérame. Configuración del audio. Eso pasa a veces cuando está muy fuerte. Dime si se escucha así. No. ¿Se escucha o no? No. Espérate. Modo de música. Modo de música de alta fidelidad. Sí, yo creo que ese. A ver, ya es sí. ¿Se escucha? No. No, qué raro. ¿Y no se escucha nada o se escucha poco? Nada. ¿Nada? Nada. A ver ahí. Es que solo se escucha como el inicio y el término. Como tan, tan. A ver. No. Aún no. Yo tengo acceso a internet. Así que el internet no es un tema. No. Bueno, ya lo voy a tratar de solucionar a la próxima porque tendría que ajustar. Tengo un micrófono externo. Tendría que ponerlo, pero me va a demorar. Entonces, tratemos de hacer la tarea, aunque no me escuches. Cuando toco, no importa. Lo importante es que te dediques a que tu brazo esté en el punto de la cuerda. No importa que no me escuches. Mírame. Y que el codo derecho con el codo izquierdo vayan juntos en los cambios. ¿Ya? Entonces. Cambio de cuerda. Cambio de cuerda. Cambio de cuerda. Cambio de cuerda. Y vamos de vuelta. Cambio de cuerda. Cambio de cuerda. Y el último cambio. ¿Cachai? Sí. Hazlo lentito y ponte en la misma postura que estaba yo. Y si puedes, no sé si puedes, agrandar tu imagen. No sé si se puede. Ah, donde dice vista, dice hablante. A ver, vista. Hablante, sí. Ya, ponla así. Si es que se puede. ¿Ahí? No sé. Sí, ahí a la vez. Ah. Ahí usted se ve. Usted se ve como en una imagen más grande. Ah, entonces aprieta doble clic en tu imagen. Ahí sí. Ya. Entonces, ahí te vas a mirar exactamente lo que yo hice. ¿Ya? Yo voy a apagar aquí el micrófono para escucharte bien. Ya, pero conté así, mira. Para ver esto. ¿Sí? Eso. Hagamos este movimiento. Ponte en el talón, en el talón, en el talón, en el talón del arco. ¿Sí? Sí, pero ponte acá. Mira, donde estoy yo, no acá. Ponte acá, abajo, al talón. Ya, cuerda sol. Tratemos de arreglar la postura del arco, de la mano. Acuérdate que no tiene que estar así plana, sino que un poquito inclinada. Eso. Ya, bien. Ahora ponte al talón. Cuerda sol. Ya, y vamos a hacer esto, las dos juntas. Bajar a la cuerda a mí. Eso. Eso, eso, dale. Eso. Ahora de vuelta. De ida. Y de vuelta. De ida. Y de vuelta. Ya, vamos a tratar de avanzar sin hacer como eso, sino que de una nomás. Siente como que de los codos te tirará alguien. Eso. Muy bien. Ya, ahora vas a empezar en tu cuerda sol. Lento, ya. Que tú puedas ver, que tú puedas ver que estás haciendo bien el movimiento. Ponte así, eso. Ya, ahora dale a la escala. Vas a seguir cambiando hacia las otras cuerdas. Ya. Lenta la escala, ya no rápida. Ahí pasa la mitad del arco. No es necesario que lo pase completo. Arregla tu postura del arco, de la mano. Y vamos a empezar. Podemos bien acá, para las cuerdas. Eso. Dale. Y el arco del ladito. ¿Está ahí? Sí. Y el arco del ladito puesto en la cuerda. Dale. Talón. Está muy bien esa tomada de arco. Talón. De lado. De lado el arco. Eso. Que tú lo ponés de lado para acá. Y es de lado para allá. Eso. Hacia tu mano izquierda la mano. Dale. Dale. De lado para acá. De lado para acá. De lado para acá. Bueno, p bets try to to. De lado para acá. Sí. �� p Ya, ¿qué me puedes decir que falta? Primero te voy a decir al tiro que es un do natural O sea, esta Pegado el uno Ya, pegadito el uno Dale, ¿qué me puedes decir? ¿Qué crees tú que te falta? ¿Qué te falta mejor? A que se sincronice más los codos Ya Igual, que no quede tan pegado aquí Lo otro es que la manito tiene que siempre tener una referencia El dedo siempre tiene que estar acá Cuando te fuiste de vuelta, se te subió Y quedó desafinado ¿Te diste cuenta o no? Sí Ya, entonces eso lo tenemos que arreglar Vamos a hacer un ejercicio que puede servirte para sincronizar los dedos, los brazos Vamos a hacer esto, pichicato Cambiamos de cuerda Con cuidado y no rápido ¿Ya? Dale Espérate, espérate, espérate No tienes que poner así la mano Tienes que ponerla tal como si tuvieras el arco Eso ¿Te fijas? Dale Ah chuta, me faltó una Ya, pero el segundo dedo es pegado el primero en la cuerda la Acuérdate Sí Lo voy a hacer dando Sí, más lentito Anda pensando No, ese es separado Ese es separado En la cuerda la En la cuerda la El segundo dedo es pegado ¿Y en el resto? Y en el mi Acá y acá Es junto Y acá es separado En las dos primeras separado En las dos últimas juntos Ya Dale Lento Lento ¿Ya? En la mano bien puesta La mano del brazo derecho Eso So, ya Ya Mejor Ahora Lo puedes hacer más lento Lo puedes hacer más lento Para que te fijes bien Porque Llegaste acá Y empezaste a poner la mano así La mano Tiene que ser igual Como vas con el arco Ya Y este dedito Para hacer pichicatus Va aquí En esta parte Ahí Este El pulgar Me ha apoyado en la tastera Al principio de la tastera Ahí No, mira Tu pulgar Aquí Es que aquí No se ve el inicio De la tastera Ahí Pero en la En la madera ¿Está en la madera? Que no veo bien Sí ¿Ya? Pero justo adentro Mira Ahí Ah Ahí Eso Ahí Va siempre Pichicatus Va siempre ahí Es más cómodo Sí Porque si no está ahí en el aire Y es Es poco Es como poco achunte Sí Te apoyas El apoyo Es Insuficiente Ya Vamos Lento Conmigo Lento Y fíjate bien En la postura de tu brazo Cuerda sol Ya Vamos Lento Primera Otra Otra No, no te apures Toca Acá no podemos tocar al mismo tiempo Toca después de mí Ya Voy a tocar La primera nota Cuerda sol Tu brazo derecho Ya Primera nota Segunda nota Tercera Cuarta Conviamos el codo Ya Levanta un poco tu codo Porque todavía estamos en re No estamos en la Ya Siguiente Y mira tu muñeca Mira tu muñeca La otra Estás así Eso Eso Que la muñeca Flote un poquito Vamos a tocar el re al aire Ya Un la O sea un mi Muñeca arriba Ya Cambiamos de cuerda Acuérdala No te escuchas No me escuchas a mí O cuando toco Cuando Cuando usted toca Porque cuando habla Si se escucha Ya Pero no importa Cuando yo hable Ya la voy a ver tocado Ya Ya Vamos Cuérdala Ya Por favor Ten cuidado De que tu muñeca No esté así Ya Porque este es el arco Ya Vamos Cuérdala Voy a tocar Voy a tocar Ya Y mira tu mano izquierda Ah Te voy a tocar Tercer dedo Toca Eso Cuerda mía ahora Cambiamos el codo Eso Voy a tocar Voy a tocar Ya Vamos a ir de vuelta Ya Segundo dedo Pegadito Es hasta el sol Este es un sol Mi Fa Sol Ya Vamos a ir de vuelta Arriba 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 Ya Voy a tocar Cambiamos un poquito El codo Cuérdala Que no se ponga así La mano La Amemos codo Ya No tan arriba Este Ahí Sol Mira la muñeca No estamos así Con la muñeca Estamos así Eso Voy a tocar Tercer dedo Cambiamos codo Sol Ya Ahora Cuidado que esto se ponga así Ya Porque si te fijas Va a ser la misma postura Que tu codo Que tu brazo derecho Ya Si ponemos esto así Se nos echa perder La tomada de arte Si Ya Entonces Eso te lo voy a dar de tarea Ya Porque como ahora Vamos a empezar a trabajar Con material Quería ver más o menos En lo que estabas Y si me acordaba Que tu codo Estaba siempre abajo Ya Entonces Tú vas a ver este video De nuevo Yo te voy a mandar El canal de YouTube Ya Y vas a seguir Las mismas instrucciones Ya La mano nunca puede estar así Ya Tu mano del arco Y tu mano de acá Tampoco así Si tú haces este movimiento Este La mano No se debiera poner así Ya Porque Tiene como una postura fija Claro Pero si la tienes así Relajada Y la mueves hacia allá Y hacia acá Siempre Siempre va a estar En una posición La muñeca ¿Cachai? Sí Ya Bien Entonces No sé si tienes un cadernito Por ahí O alguna cosa Para anotar De las clases Voy a buscar una en tiro Un cuaderno ¿Un cuaderno? Sí Y en la pips ¿Puedo escuchar como? Acá Estoy Voy a enviar Al Lo voy a enviar al grupo Ya Porque estar buscando a mamá Por mamá Va a ser imposible ¿Ya? Jenny ¿Está ahí tu mamá? Sí Ya Voy a enviar El El Método Al grupo De papás ¿Ya? Ya Este Ya ¿Ya? Ya ¿Ese se puede imprimir Carola O es necesario Que esté en el computador? No Claro Si lo pueden imprimir Este es mío El material que yo compré No es este Es otro Pero vamos a empezar con este ¿Ya? Ya Porque el otro Espero que ya en julio Esté acá ¿Ya? Para poder llevarlo Para un opino Cuando vayamos en julio Ya Ahí lo mandé al grupo Voy a especificar Que es Que es para los que son Violinistas Ya ¿Ya? Y lo pueden imprimir Lo pueden imprimir Y vas a ir trabajando Es que me están preguntando Por el otro Por el otro link Ya Esto Lo van a tener que trabajar Que ella vea Un poco lo que vimos La primera página Ahí lo van a poder ir viendo Habla un poco de De cómo afinar el violín Igual lo podemos ver En la clase Está en alemán ¿Ya? Pero Pero lo podemos ir viendo Clase a clase ¿Ya? Lo que me interesa Que ella vea Es la página Uno, dos, tres La cuarta página Que es esta de los niños ¿Ya? De los niños que están Sí, sí, sí La vi recién cuando Lo estabas estudiando ¿Sí? Sí Después Me interesa Esta página ¿Ya? ¿Ya? Que ella sepa el nombre De cada uno De los lugares del violín Lo pueden buscar En castellano En la web ¿Ya? Ok Nombres del violín Ahí están todos En alemán Pero igual O buscan el nombre También Y usan La misma La misma El mismo dibujo Esto también ¿Ya? ¿Ya? Que vea Todas esas posturas Lo que hablamos ahora Del reloj Del péndulo Del reloj Del movimiento De los brazos Igual Esto va a quedar grabado Yo lo voy a Luego a YouTube Para que puedan Rever La clase ¿Ya? Y de ahí Está Vienen unas canciones Que se pueden tocar A dúo ¿Ya? Y en general Son cuerdas al aire Y esto lo pueden ver Hasta bien avanzado Pueden ver Toda esta parte Todo esto que les mandé Lo pueden ver Ella lo puede repasar Porque tiene mucho De postura Temas posturales ¿Ya? Y eso en este momento Es lo más importante Para ella Ya Excelente ¿Ya? Así que Nos vemos la otra semana Con todo bien estudiado ¿Ya? Que tenga cuidado Que esta mano No se le ponga así ¿Ya? ¿Ya? Y que no baje demasiado El codo derecho ¿Ya? Que realmente Respete este movimiento Y que esta mano No se ponga así ¿Ya? Ya ok Eso lo puedes ver tú Tranquilamente No es algo difícil ¿Ya? Ya Va a quedar bien grabado ahí Así que van a poder verlo Sin problema Esta mi hija ¿Qué pasaste? Vale Muchas gracias Carola Ya Que estén bien Córtenme ustedes Porque así yo Invito a la otra chica Ya Vale Muchas gracias Nos vemos Chao Nos vemos Chau Música